Bueno muchachos, así está esto aquí en el barrio Santa Isabel, en la ciudad de Bogotá, esto está lleno de hinchas americanos, ya celebramos los dos goles en la ciudad de Cali, y aquí también, por supuesto, en la ciudad de Bogotá, América está feliz, dos goles por cero ganando, muchachos, arriba, ganamos América, eso, América campeón, ¿no? Eso, vamos con todo muchachones, a celebrar en toda Colombia, los hinchas americanos, fútbol en paz, fútbol en paz, con amor, con amor, ¿cuánto ganamos, dos cero o un poquito más? A uno más, tres cero, muy bien, hinchas americanos, excelente, desde la ciudad de Bogotá, barrio Santa Isabel, ¡que viva América! A uno más, tres cero, muy bien, hinchas americanos, excelente, desde la ciudad de Bogotá, barrio Santa Isabel, ¡que viva América! A uno más, tres cero, muy bien, hinchas americanos, excelente, desde la ciudad de Bogotá, señoras y señores, ha quedado campeón de la Liga Águila 2, en este 7 de diciembre del año 2019, el América de Cali, la 14 estrella, la decimocuarta para este equipo vallecaucano, que desde hace mucho tiempo esperaba, por supuesto, esperaba ser campeón, después de 11 años, 11 veces, y lo hemos logrado. Todo está la dicha de la América, ¡américa! ¡Ja, ja, ja! ¡América! La 14, 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 la 14 13 14 bien muchachos bien yo a usted no lo conozco yo a usted tampoco hasta ahora pero el fútbol nos anima a encontrarnos a vivir en Padiarro un abrazo porque somos colombianos y nos queremos ¿cómo están muchachones? bien lo que hay felicidades papi bien a los pasados americanos campeones eso lo merecemos campeones 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 ¡Gracias! Sus palabras para la América, mi dama Feliz de esta estrella 14 La hinchada se lo merecía Y qué felicidad, de verdad Muy bueno, muy bueno el partido ¿Qué le dice a Rangel a Carrascal? ¡A Rangel! ¡Rompe corazones, mi amor! ¡Te amo! ¡Rangel es unido, la verdad! ¡Rangel es unido! Sus palabras para la América ¡Y los mejores! ¡No, el mejor! ¿Qué le dice a Rangel? ¡El mejor! ¿Qué le dice al equipo, papi? ¡Que es el papá! ¡Es el mejor! ¡Es el mejor! ¡Se comió al tigurón, papá! ¿Nos dieron quimpa, sí o no? ¡Sí, pero no pudieron, no pudieron! ¡Se comió al tigurón, mijo! Y esperábamos un tercero ¡A América, arriba! ¡Arriba campeón! ¡Campeón! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!